¿Te has puesto tan peda? ¿Te has puesto tan pedo que has perdido el conocimiento? ¿Cómo te fue? Nos ha pasado, nos ha pasado una vez en la vida. ¿Ya ha pasado en serio, Feo? Varias veces. Bueno, tú tienes ya, me tripleteas la edad, pero maybe tal vez me falta porque me pase. No es la edad. Es como... La noche edad, güey. No, sí, es el consumo del alcohol, la cantidad que consumes. Güey, yo me he pisteado hasta media botella de tequila y al otro día, oye, ¿qué pedo? Andrés, la regaste, ¿por qué? Yo no he tomado mis tequilas también, pero yo también creo que cuando combinas drogas o otro tipo de alcohol con ese... O sea, no es nada más alcohol. O sea, como dicen, lo claro y lo oscuro, ¿no? Cuando ya lo combinas es cuando ya tienes malas experiencias o recuerdos. Aquí no vengas a hablar de tus intimidades y esos tríos locos. ¿Qué has tenido con los gringos? Estaba hablando del alcohol, idiota. Carlos, ¿tú te has puesto una peda que no te acuerdas? Neta, neta. No, no, de todo me acuerdo. No, no te creo, güey. No sé, no te creo. ¿Por qué me preguntas nomás a qué? No, 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 la neta. ¿Tú Molinar? ¿Te pusiste alguna peda que tú? No, no, estamos hablando de ti, Medrano. Estamos esperando la respuesta. ¿Por qué? Pues no, güey. Ahora que fuimos a Ciudad de México, según tú no te acordabas. Acuerda, ey. Según tú. Ahí está. Yo de todo me acuerdo, mijito. No, mentira. De todo. Güey. De todo. Ok, ok. De los ruidos que escuché, de todo, de todo, de todo. ¿Te acuerdas que saliste? ¿Vinchi del cuarto? ¿Qué? ¿Te asomaste, Vinchi? ¿Te acuerdas? Me acuerdo de todo, me acuerdo de todo. Ok, ok, entonces te haces mensa nada más. No, güey, pero me acuerdo de todo. Ajá. Yo de todo me acuerdo. De los videos que mandaste y todo. Claro, de todo, de todo lo que escuché, de todo lo que vi. ¿A quién le llamaste? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? De todo me acuerdo. ¿Quién despertó el pelo que se armó? ¿A dónde te fuiste sola? Sí, de todo, de la gente que llegó, de la gente que salió, de todo, me acuerdo. Sí, tú te das de acuerdo. Sí, tú te das de acuerdo.